La ministra de salud dijo hace un mes, cuando desde este mismo recinto insistimos en la necesidad de investigación penal, que este servidor estaba mostrando materiales desfasados, materiales que no se correspondían con la realidad, materiales antiquísimos, pues nosotros le hemos tomado la palabra y volvimos a los hospitales del país, que los estamos visitando desde el año 2011 de manera consistente y permanente. Y aquí traemos hoy materiales de apenas hace unas semanas. Mis colegas diputados van a estar interviniendo sobre algunos centros asistenciales. El primero que queremos exhibir a ustedes es el Hospital Luis Razzetti, el Hospital Luis Razzetti de Barcelona, Estado de Anzuategui. Solamente quiero aportar como dato recientísimo que en este hospital hubo una fiesta en septiembre del año 2011. A esa fiesta hicieron acto de presencia. Eugenia Sader, la ministra, y el gobernador Tarek William, dijeron que iban a inaugurar 10 quirófanos nuevos. Pues en este primer material presentamos lo que encontramos en 2011 y presentamos lo que acabamos de encontrar hace algunas semanas. Presten mucha atención, por favor. Estas son las instalaciones del principal centro de salud del oriente del país. Basura, desperdicios, inseguridad, falta de insumos, servicios cerrados, escombros y obras inconclusas. Son los problemas que día a día enfrentan usuarios y trabajadores del Hospital Universitario Luis Razzetti de Barcelona. Aquí no solo se atiende a los 21 municipios de la entidad, sino que reciben pacientes de Sucre, Monagas, Nueva Esparta y Bolívar. Estas imágenes corresponden al 1 de julio de 2011. Para la fecha, la emergencia se encontraba totalmente colapsada. Las intervenciones selectivas estaban suspendidas por la falta de insumos médicos. Las instalaciones estaban completamente deterioradas. La falta de mantenimiento y la demora en las supuestas remodelaciones mantenían servicios enteros cerrados y los pacientes eran atendidos en los pasillos, pese al alto riesgo de contaminación por la gran cantidad de basura y escombros. Han transcurrido 14 meses y la situación no ha mejorado. Al contrario, las instalaciones están en peor estado y los pacientes de emergencia ahora están siendo atendidos en los pasillos de hospitalización. Las obras siguen paralizadas y continúa la falta de insumos en las diferentes especialidades. A pesar de los más de 50 efectivos policiales y las cámaras de seguridad, la delincuencia ahora se ha sumado a la larga lista de problemáticas con las que tienen que afrontar personal obrero, médicos y pacientes. En la madrugada del 20 de abril, los médicos de guardia fueron amenazados por sujetos armados que exigían ser atendidos, en vez de recibir apoyo por parte de las autoridades. Lo que consiguieron fue amenazas de presentarse cargos en su contra en el Ministerio Público. Gracias.